¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Y nada más! ¡Y nada más para la madre! ¡Que disfrutéis mucho del partido! ¡Al campo! ¡No dolieron! ¡No dolieron! ¡No dolieron! ¡No��amos al campo! ¡Hel sol! ¡Y yo le dije que se estende, haber perdido la final! ¡Eu no creo que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡Que me diga la final! ¡Que me diga la final! ¡Que la mancha no se devolara más! ¡Y Dios es firme que se siente haber perdido la final! ¡Que culo que hay que pase los años! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Los Reyes de Europa! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Somos los Reyes de Europa! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Legas Madrid! ¡Migazos! ¡El Chambadín! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Bo scare los niños! ¡Los Reyes de Europa! ¡Los Reyes de Europa! A ver a Bernabéu, a ver al campeón, el día que yo muera, lleno de mi cajón, pinta de blanco entero, como mi corazón. Madridistas, ya vamos al estadio, con todo el ambientazo que hay aquí en Kiev. Ya estamos entrando al estadio, ¿qué tal, Yuli? No lo puedo creer, ya falta menos de dos horas. Enséñanos tu boleto. El famoso boleto. Bueno, vamos a entrar. Ya estamos dentro del estadio olímpico de Kiev, listos para la final. En este momento sale Liverpool a calentar. Y ahora sale nuestro Real Madrid. El Real Madrid sale a la cancha. Ahí salen nuestros jugadores. Los once que nos llevarán a la trece. Con el número 7, Cristiano. Con el número 7, Cristiano. de El Real Madrid. ¡In gotta laidge! ¡In gotta la arme! ¡In gotta la arme! At mightier! ¡Gracias! 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 ¡La primera de Cristiano! ¡La primera! ¡Gracias! 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 ¡Ten que parecer Carvajal está lesionado! No sabemos si va a salir. ¿Va a salir? A la que no. Y se confirma lo que temíamos. ¡Carvajal sale del terreno! Esperamos que no sea nada grave. Ánimo, Dani. 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 No puede ser, no puede ser, la que acaba de fallar, Cristiano tiene la esquina. Faltan tres minutos para que acabe el partido y seamos campeones otra vez, solo tres minutos, no puedo creer. Último cambio del Real Madrid, sale Karim Benzema. Muy buen partido de Benzema, y entra Marco Asensio. ¡Gracias! Campeones, campeones, cole oé on, oé Campeones, campeón Con las popas del oro Ya acaba de meter un aficionado en la cancha, justo cuando Cristiano iba a marcar No puede ser no puede ser Que termina el partido ¡El Real Madrid es campeón de la Champions otra vez! ¡Campeones, campeones! ¡Olé, olé, olé! ¡Campeones, campeones! ¡Olé, olé, olé! ¡Wow! ¡No puedo creer otra vez! ¡13 veces campeones de Europa! ¡Los reyes de Europa! ¡Karim Benzema viene por su hija! ¡Marcelo se está abrazando con el staff! ¡Se termina el partido! ¡Somos campeones otra vez! ¡Qué grande equipo! ¡No hay que cortear nada! ¡Nada! ¡Y además un refiriente campeón! ¡Sí, sí, sí! ¡3-1! ¡3-1! ¡Increíble partido! ¡Somos campeones otra vez! ¡3-1, golazo de Bale! ¡Un buen gol de Karim Benzema en el momento oportuno! ¡Y la defensa muy bien! ¡Gran parte de todo el equipo! ¡Gran parte al Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Y es el momento de la entrega del trofeo La Orejona. Está Florentino felicitando a Gareth Bale, el hombre del partido. Partidazo de Gareth Bale entrando de cambio y marcando la diferencia. Y ahora viene Sergio Ramos a recoger su medalla para prepararse y levantar la décimo tercera Copa de Europa. ¡Décimo tercera! Sergio Ramos está a punto de levantar la Copa. Campeones de Europa otra vez, la tercera consecutiva del Real Madrid. ¡Historia pura! ¡Gran parte de la Copa! 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 Madridistas somos campeones otra vez, tenemos la décimo tercera gran partido de todo el equipo, el inicio del partido estuvo difícil, pero bueno, hubo algunas cosas que cambiaron el rumbo del partido, como la lesión de Salah, la salida de Carvajal, Zidane reconfuso del equipo, pero sufrieron manejar la situación y sobre todo la victoria del Real Madrid, no juega finales, el Real Madrid las gana. ¿Cómo viste tú el partido, Juli? Al principio un poco difícil y después vimos un gran Karim Benzema, otra vez en un partido, en una final hace diferencia y sobre todo Gareth Bale. ¿Qué piensas se quedaron en general? O sea, entraba de cómo si se va a quedar Benzema, obvio, o sea, no va a cambiar Cristiano, juega bien con él, todo el equipo juega bien y Bale también sentía que queda. Sí, 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 enseñó de que todo es capaz de hacer para un jugador, no hay que cambiar nada de la franquilla, nada. Bueno, así que somos campeones otra vez, está volviendo costumbre y la décimo tercera ya es nuestra, a la madre, a la madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!